Bueno, beso a mi carnal Luis Fernando Peña, claro que sí. Tú tienes la circuncisión, mi rey, es que... ¡Ah, caray! ¿Por qué? A mí me van surgiendo en la lengua las preguntas. ¿Qué momento cambiamos de...? Un beso a la circun... No, mejor no. No he cenado y ando muy inquieta, mira. Sí, ya. ¡Lololololol! ¡Baja la baraja! Préstemela para el fin de semana. ¡Oiga! Y sabes que en las juntas dijeron, Ina y todos... ¡Ay, cómo se llama! El pendejo al que siempre le gana a Luis Fernando los papeles. ¡Fernando! Llegó ese día y dice... Aquí está Luis Fernando Peña. Entonces, ya que haga él sus líneas, queremos ver cómo las haces tú. A lo mejor estabas ahí en la banca. Esperando a que iba. Deja tu foto y nosotros se llamamos. Estaba esperando a que Luis Fernando rechazara algo para que yo entrara en el canal y quite. ¿Qué tal, amigos de Garnacha Channel? No saben el placer que siento de recibirlos esta noche porque tengo un invitado muy especial. Pero antes quiero saludar a todas las personas que nos ven, pues en muchos países. Nos han escrito de Australia, de Luxemburgo, de Ecatepec, de muchos, muchos lugares. Y estamos felices de llegar hasta sus hogares. Fíjense la mamada que dice todo mundo en sus programas. Ustedes analicen, deténganse. Y todo mundo dice, hoy tenemos un invitado de lujo. ¿Qué son esas mamadas, maquillista? Un invitado de lujo. Como dicen, hoy tenemos uno pedorrón, uno pinchón. Y hoy tenemos uno de lujo. Ay, nos vestimos de manteles largos. Hazme el puto favor. Nos vestimos de manteles largos. Tiramos la casa por la ventana. ¿Qué chingada casa si este güey vino gratis? ¿Qué voy a andar tirando ninguna casa por la ventana? No, tengo, damas y caballeros, a un señor joven actor con un talentazo, con una presencia muy linda. Que tengo la fortuna de que mi sobrino Lalo España lo conoce desde hace muchos años. Nos lo quisimos marear en varias pedas y todo. ¡Ay! ¡Ay! Eso, no sé qué estaba pensando. Pero no, soy un personaje, perdón, soy una señora. Un joven actor que empezó primero haciendo una pastorela y le llamaba la atención el teatro y toda la cosa. Luego le gustó el mundo de la aviación también. Ahora ya es padre de familia, pero empezó muy chavito, le echaron el ojo. Su primera película fue de la calle. Y ahora, bueno, ha agarrado un aplomo y una observación en los personajes que hizo a Julio César Chávez. Ya iremos platicando más a fondo con él. Pero me siento halagada de tener aquí al joven talento Armando Hernández. ¡Oh! Ya llegamos a Toluca. Maquillista sabroso, ¿no? Sí, está sabroso, ¿eh? Yo una vez lo chupé en una peda dormido él. ¡Ay, caray! ¡Qué fuerte! ¡Doña Márgara, de veras! La oreja le sabe deliciosa. ¡Qué fuerte, Márgara, Márgara! Ahora entiendo por qué dicen de lujo. Creo que está más corta la presentación de lujo, Doña Márgara. ¿Qué prefieres, corta o larga? Corta. ¡Salud! Oiga, qué placer estar aquí con usted, de verdad, ¿eh? No, hombre, el placer es para ti. Muchas gracias por esa presentación. Gracias por ese intro. Aparte, yo quisiera agradecerte la introducción también, pero no se ha dado. No, espérase tantito, después no tiene tolo aquí, ¿eh? Además, a veces se apendeja uno con el té y se le cae y se derrama y todo. Se parece que le echó algo, ¿eh? Porque ya leí sus indirectos. John Vina, dices tú, o Polvo Escalá. No, ojalá fuera eso. Algo para que me duerma y pierda el consciente. No, el subconsciente o como se diga. Mira, mi prima Mela siempre me dijo, este, ojalá logres conquistar a Armando algún día. Ojalá, Mela, ojalá, Mela. Pero no sé si se llegue a dar pendejada, ¿verdad? Bueno, al final, ¿no? Armando. Dejemos que fluya. Tu primera actuación fue en una pastorela a los 15 años. Exactamente, mi querida. Correctamente. ¿Qué papel hacías el diablo con la cola? No, me dieron el ayudante del diablo, pero la verdad es que yo lo modifiqué e hice a un jorobado. Pero te voy a explicar por qué. ¿Por qué? ¿Le puedo hablar de tú o de usted? A mí háblame como quieras, pero bésame con la mirada. Aja la baraja, ¿eh? Y usted háblame al chile, o de helado mejor, ¿no? Porque, no, se me va a emocionar. Ay, mi rey. Oigan. Mi rey, mira, me espeluzné. Oigan, quise decir con la verdad. No sé que era Luis Fernando Peña, por las corrientas que estás diciendo. No, 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 ¿qué pasó, señor? Un beso. Siempre que se chingan a alguien decimos, le mandamos un beso, ¿a poco no? Beso a mi carnal Luis Fernando Peña. Un beso. Claro que sí. No, me dieron el ayudante de un diablito, pero lo modifiqué a un jorobado. Porque en esas épocas, bueno, en esas fechas, está muy cercano a noviembre, que también celebramos el Día de Muertos. Y ahí donde yo nací, crecí en el barrio, pues en el mercado vendían disfraces. Y siempre me llamaba la atención estos prostéticos del ojito y cosas que me querían poner. Naces en un barrio muy popular. Sí, la cuchilla del tesoro. Entonces, como que fue mi pretexto para decir en casa, me pidieron que me fuera a comprar esto, porque no lo habían comprado en Día de Muertos. Entonces, lo modifiqué por esa razón. Me compré una, como tipo sotana, los prostéticos, una almohada y me hice un jorobado, ¿no? Entonces, de ahí empecé a hacer mis interpretaciones. ¿Y qué chingados dirigía la pastorela en aquel entonces o era? El maestro de español. El maestro de español. Héctor Juan Ortega, se llama ese maestro. ¿Vive? Yo espero que sí. No he tenido contacto, pero sí. Le mandamos un beso también. ¿Por qué lo ves con ojos como de reclamo? El maestro español y con un pinche coraje y rencor en la mirada. Héctor. Capaz de que dijo, ah, el pendejo es que le puse un ayudante de diablo y está haciendo un jorobado. Le valió madre mi dirección. No sé si se habrá enojado, pero yo me atreví a hacerlo y les gustó y les encantó. A lo mejor era como muchos directores de ahora que no saben decir ni cómo chingados irte al camerino, ¿no? Entonces, a lo mejor tú le dijiste, oye, pues en lugar de diablo voy a hacer un jorobado. Vamos, órale. Órale, vas, date lo que quieras. Y la verdad es que aproveché, lo hice y me la pasé increíble. Y creo que ahí descubrí que la actuación era algo que me llamaba. Voy a caer en lo que dicen luego las señoras o la gente de los aeropuertos que ven a los actores y... Hágale, hágale, hágale. Házle, ¿cómo era el pinche personaje este del jorobado? Uy. Que se besucheaba señoras y todo. Házle, házle. Va, va, venga. Es la mía orejas a las damas. Házle para acá. No le alcanzo, sino... Escucha, pendejante. Ah, caray, está mal... Lo pusieron... ¡Ah! Ya se está poniendo... Lo pusieron con el antirrábico para no... Estamos estrenando, ¿verdad? No te voy a dar un toque mi olivete y mi gana. Ahí está, ahí está ya. Me barré un poco de té, pero... Ay, ya le piqué ahí, ¿verdad, donente? Ya, ya, valiendo madre. Y entonces, ¿cómo era el jorobado? ¿Te acuerdas de tus diálogos? No. Ahí sí le voy a fallar. Es que eso tiene... Imagínate, fue... Yo tenía, ¿qué? 15 años. Tengo 41. Échale 36 años. Eres el 27 de septiembre. Exacto. De 1982. Una estudia, ¿no crees que ya... Aquí ya lo pendejo. Fue lo único que me aprendí de tu quince vida. Que lo demás... Lo demás dije que me lo vaya diciendo, pero... Oye, y hablando de todas esas cosas... Tú tienes la circuncisión, mi rey, es que... Ah, caray, ¿por qué? A mí me van surgiendo en la lengua las preguntas. En qué momento cambiamos de... Un beso a la circun... No, mejor no. Así dejémoslo nada más. Sí, o sea, medio... Es que me están... Fíjate cómo meto en pedos al realizador. Me está llegando un fax. Está de este lado el fax. Ok. A ver. ¿Y qué? Soy de la niña tal de Dinamarca... Que si Armando tiene la circuncisión. No, no, no. No fue necesario. ¿No? No, ya... No te creo. A las pruebas... Ya quemando los chistes de mi pinche show valiéndome madre. No importa. ¿Qué tienes? Nadie de chingados me voy a ir a ver. Ay, ¿cómo? No, usted es re famosa. O sea, ¿tienes...? No, nada. Libre. Cuando te la hagan, sí van a ser unos recuerditos, ¿no? Claro que sí. Ahí te encargo, que no te olvides. Ahí le mandamos otro trozo. Oye, ¿cómo eras para la escuela? Eras, este... Estás sacando lo que no soy. Eras... Ah, no. Era una materia gris. Siempre lo he dicho. O sea, de verdad, no figuré. No era ni el más estudioso, ni el más deportista, ni el más galán, ni el más guapo, ni el más conquistado. Nada. Eras como entre azul y buenas noches. Azul y buenas noches. O sea, como que la llevaba. Sí, sí, sí. Es más, decían... ¿Cuál es el chamaco? ¿El que está al lado del otro? No, ¿cuál otro? Sí, no, y siempre me sentaba en las últimas filas. No me gustaba estar al frente. Era como muy reservado. ¿Te sientes bien de sentarte en esta? Sí, no sé tú esta. Oiga, sí, normalmente sí. Ah, ¿verdad? Qué mole. Fíjate qué raro. Acabamos el barrio, güey. Porque soy la única mujer que alburea con albures de hombres. Qué mamada. Siempre le he dicho a mi escritor, don Enrique. Oiga, ese no. Me sentaba atrás sin albures. Pero eras, entonces, timidón. Timidón. Muy timidón e introvertido. Y realmente... ¿A qué crees que se deba? No lo sé. Bueno, sí. Sí lo sé. Estaba pasando un mal momento de mi vida. Mis padres estaban divorciando. Había broncas. Y como que eso me hizo como muy... Retraerme mucho. Entonces, como que no conversaba, no platicaba con nadie. ¿Te afectaban los problemas de ellos y decías a alguien? Pues más que eso. También, en mi casa, desde muy pequeño, éramos como... Éramos muy unidos la familia. Mi papá era una persona... Es una persona muy disciplinada, muy estricta. Entonces, siempre era como que... De la escuela a la casa. Era un horario casi militar, ¿no? De comer, de hacer tarea, de poder jugar un ratito. Y hasta ahí se acabó tu vida. Entonces, no convivía mucho. Y al inicio yo siento que era como muy introvertido. Pero ahora agradezco, ¿eh? Agradezco que haya sido así porque justamente lo apliqué en mi profesión y soy lo que soy. Como que fue un desfogue. Fue una pinche catarsis. Y dijiste todo lo que me reprimía así, a lo mejor... A la hora de actuar saqué todo ahí. Ahí. ¡Ay! Ya como que... ¡Ay! ¿Cómo no me avisaron para estar ahí, don Dani? Ay, doña Mara, qué tremenda. No, pero ahí dicen que salen luego todos los infiernos y todos los demonios y... Pues justamente, qué curioso que estaba representando. Bueno, no quise representar a un demonio, pero sí se ha engorobado. Y ahí como que saqué todo. Y sabes qué pasó también, que llamé la atención. Entonces, en ese momento como que dije, ah, mira, es un espacio donde no soy yo. Donde estoy siendo un personaje. Donde puedo desarrollarme, explorar. Qué pinche contraste. Era el tímido de la gabardinita que a la hora de la hora sale con un reatón. Y este... Y bueno... No he cenado y ando muy inquieta, mira. Sí, ya. ¡Blo, lo, lo, lo! ¡Baja la baraja! Présteme la paz. Víndese más. Oiga. O sea, su casa y esta silla porque se me antoja como para llevármela a Cuernavaca, ¿no? ¿Quién te descubre como actor? Alejandro Reza. Te mandamos un beso Gran director de casting Yo se lo daría primero a Héctor Juan Ortega El maestro que fue fortuito Porque por ir mal en las materias Él me ingresa a la pastorela Y aún no abre de teatro Para subir de calificación De alguna manera Y luego posterior en eso vamos a concursar Con la escuela y ahí me ve Alejandro Reza Y él es quien se aferra A que yo debería dedicar ¿Qué haces? ¿El de la calle? De la calle interpreté al cero Al cero el amigo de Rufino Claro Mi carnal, mi compañero, cómo no Y lo termina, bueno Si no lo han visto Spoiles a estas alturas del partido 24, 25 Que hicimos esa película Gerardo Tort Es quien dirige esa película Pero digamos que Alejandro y Gerardo Tort Es quien me da esa primera oportunidad De empezar a actuar Eso sucede en el 2001 2001 estrenamos Pero la película la hicimos en el 2000 En el 2000 Y luego das el brinco Amar te duele en 2002 Exactamente Exactamente Pero esa película Ahí estuviste con Luis Fernando Por segunda ocasión Por segunda ¿Por qué? De repente los ubicamos tanto como Fueron una época como los Viruta y Capulina En Guapotes Mira, así casi, casi venía Requisitos de trabajo Así Viene Armando Hernández No hombre, como ya pegó en la calle Ya anda bien mamón y la chingada Requisitos Que era un rollo de sushi de cola de canguro Cuatro rosas amarillas Este, un lubricante de ciruela Sin semillas Y que vaya conmigo Luis Fernando Básicamente ¿Sabes qué pasó? Agarramos mucha química Agarramos mucha química Pero desde Ahí te va desde antes O sea Alejandro Reza cuando Me voy a regresar A cuando estábamos en la secundaria Alejandro Reza cuando tiene pedos en la vida Cuando Alejandro Reza estaba buscando Actores para la película Una película de Carlos Carrera Se fue a este concurso de obra de teatro Y por un lado En mi zona En mi barrio Me conoció a mí Y por otro lado Conoció a Luis Fernando Peña Entonces Competimos De alguna manera Pero sin conocernos Para quedarnos en la película De Carlos Carrera Yo no me quedé Pero él sí se quedó ¿Qué película? ¿De Don Charlie? Este Ay, ahorita te digo cómo se llama Se me fue la onda Pero ahorita te digo cómo se llama Y Un embrujo Un embrujo Un embrujo Un embrujo Un embrujo Y este Él sí se queda Yo no Yo a partir de ahí Sé de su existencia Porque obviamente Cuando hago el casting Para el personaje Y no me quedo Cuando veo la película Dije Se quedó Y no se vieron en algún coctel Y luego Llegó el pinche Nos vimos hasta el casting No cabrón Tú eres el que no te quedas Se va, pendejo No Espérate Imagínate Esto no lo he contado nunca Cuéntalo, cuéntalo Ay, me encanta Me encanta Exclusiva para Doña Margar Exclusiva, sí Todos los cabrones Me habla tres años después Alejandro Reza Me dice, oye Te quiero para una película Se llama De la calle El personaje se llama Cero Este Es Nos vemos en la castinera Entonces cuando voy para allá Veo llegar a Luis Fernando Peña Yo ya sabía quién era Él obviamente no sabe quién yo Quién era yo Pero desde que lo vi Dije Es ese mismo güey El que se quedó en la otra película Dije Ya mi pinche karma Me lo va a quitar Llegamos Y qué personaje viene Yo, el Cero Y tú, Luis Fernando Dijo, el Cero también O sea, no puede ser Y no lo veías así como Sí, obviamente, ¿no? Sí le eché la mirada matadora Pero no eres envidioso No, no, no Para nada Yo creo que lo que es pa' ti Es pa' ti, ¿no? Pero más que No, no No era envidia Era como de Yo le veía ventaja Yo lo veía como que Él iba a tener más ventaja Porque obviamente Había mucha ignorancia Con respecto al medio Y decía O sea, yo no he hecho nada Él ya hizo una película No sé cuántas más Es actor O sea, si había El gosanillo ese de Pues qué chingón Que le toque Pero pues yo también Quisiera que me toque Exactamente No, no de que Ojalá se rompa No, no, no Por el contrario A mi compadre Que otra vez le mandamos Un beso Ahí compadre Ya sabes dónde Entonces dije No, a ver si este güey No me lo quita, ¿no? Entonces hicimos la audición Y todo X ya pasa el tiempo No, me dijeron Que la película Era en dos semanas Este Bueno, que dos semanas Definían más bien Pasaron dos semanas Unas tres semanas Un mes Y yo dije Ya, vale Ya no me quedé Ya, vale Y de repente me habla Alejandro Y me dice Oye, Armando, ¿qué crees? Pues eres De los finalistas Hay tres actores Y a ver si ahora sí Te chingas al otro pendejo Ahora no me dijo Quiénes sean nosotros Entonces yo decía Bueno, ahí voy Te quieren ver, cabrón Y ahí voy A la oficina de producción Te quieren ver ganar Te quieren ver ganar Exactamente Me agarraste en curva ¿Cómo era la pregunta? Oye, te agarro lo que quieras Sin albur ni nada No, mi rey A mí dame dos uvas Y ya Te voy a dar Ya no decimos Dame un Es más Nos iba a patrocinar Spray Cero Pero como no dieron dinero Este es un agua Que me traen de Hungría No sabes Oye, total Llego a la Fíjense como ese oye Es como ese Da pinche pendejas Fíjense Analicen el gesto humano Amigos de Garnacha Channel Y cuando un actor Ya vienen como en su pedo De trabajar Y harto Hasta la madre Como diciendo Ay, ya le dije que sí De la entrevista A esta vieja pendeja Caliente Enfadosa Le digo una broma Y Ah, sí, sí A huevo Eso Analicen Que regresen El videotape Y vean la cara De avionero Por eso le gustó La aviación A este cabrón ¿Lavionero? ¿Te estás metiendo Por mis labios? ¿O qué? ¿Del avionero dijiste? ¿Tú también te vas a volar De mis labios? Dime ¿Qué labiotes tienes? No, bueno Vamos haciendo un concurso de labios Va, va, va A ver quién hace más gestos Va No, es que me dio comensón Las rodillas Perdóname, mi rey Mira, ahorita que estoy Les decía No, ni cierto Que ahorita que estoy ¿Qué? Antes de que sigamos Hace rato me dijiste Que estabas pasando Por momentos Difíciles Cuando tus papás Y eso Yo te quiero decir Mi rey Dame la mano Antes de seguir la entrevista Que cuentes conmigo Como una amiga Aquí, de verdad Tú sabes Que cuando tengas un problema Cuando quieras desahogarte Cuando quieras Que te salga todo De verdad Ven a los ojos, mi rey Aquí está mi hombro Para que pongas tus piernas Así es que cuenta conmigo Ok Voy a venir en Navidad Para llenar el pavo Y compartamos Esa cena navideña Y tu cariño Voy a aplicarle la misma Oye, y luego Llega tu primer protagónico Ya se me olvidó Es que por eso interrumpo Ya se me olvidó No, ni cierto Ya me acordé Llegamos a la final Llego Y está Luis Fernando Está otro actor Y yo Y me habían dicho Que éramos tres Dije, no puede ser Este güey avanzó Este güey avanzó Entonces de repente Me dice el director Conozco a ella Gerardo Me dice Bueno, mira Luis Fernando va a ser Rufino Tú vas a ser Acero Vamos a hacer la escena Los vamos a grabar Y todo Ok, va Entonces empezamos A interactuar Y este Y ya Todavía le dije Suerte carnal Mucho no sé qué Éxito Ahí nos vemos Me fui Y Suerte carnal Suerte hijo de la chingada Ojalá Que se quede el mejor Hijo de tu puta Que se quede el mejor El que lo merezca Que se quede No decía lo carnal Estás diciéndolo a Margaral No fue así, ¿eh? Un poquito Y entonces Ya me fui Y a los tres días O cuatro, no me acuerdo Me hablaron Para decirme Que me había quedado En la película Entonces yo así De Ven mañana Y vas a firmar Y te tenemos que ver Para prueba de mensaje Que chingas Va Luis Fernando Y la chingasilla Y llego Y lo primero que veo Es a Luis Fernando Peña Y dices ¡Eh! 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 Hijos de su puta Más se equivocaron En la chingasilla ¿Cómo? Luego, ay Ay, te llamamos Perdón Es que estaba al lado Del teléfono No te quedaste, cabrón Sí me pasó una vez Eso también, ¿eh? Pero bueno ¡Ay, hijo de la hija! No Yo, ¿cómo? Pero, ¿por qué? Yo ¡Habemos dos ceros! Y me dice No, te dijimos ese día Él es Rufino Yo, ¡ah! Yo pensé que era más Yo iba a dar la réplica De Rufino Ah, él ya es Rufino En la película Sí, ¡ah! Carnal, mucho gusto Y de ahí nos hicimos cosas Me acuerdan Este gran texto El maestro Jesús González Dávila Exactamente Uno de los dramaturgos Más icónicos Que hemos tenido Que saca esas costumbres De México Y esos mundos De los niños de la calle Exactamente Qué interesante Sí, y así fue como empezamos Con esa mancuerda Y luego viene Tu primer Protagónico en cine Digamos en Fuera del Cielo Ajá Exactamente Con el maestro de Mami Chira Exactamente De Mami Chira ¿Cómo se te da lo de Fuera del Cielo? Hago Una película Que se llama Ladies Night Ladies Night Claro Ladies Night Sí, sí, sí Donde dirige Guzmán Sí, sí, sí Ana Claudia Talancón Y Ana de la Reguera Me invitan Porque Ina Payán Que también Hay así Besotes a Ina Payán Una productora importante De este país Ina Payán Me vio en Amar Te Duele Me lleva a este proyecto Donde yo tenía Una sola secuencia Y sabes que en las juntas Dijeron Ina y todos Ay, ¿cómo se llama? El pendejo al que siempre Le gana a Luis Fernando Los papeles Este, el otro Armando, Armando ¡Hermando! Fíjate con razón Hay gente que me dijo Doña Márgara ¿Va a entrevistar A Armando Hernández? ¿Va a sí? Ay, no sabe Lo tiene que ir a ver A un peliculón Es su mejor actuación Y digo, ¿cuál? En Ladies Night Le digo, pero no sale Y me dice, no Por eso está re bien Ahí Mamada Ay, tan pendeja yo Ay, Margarita De veras Mucha chiste Ni valiendo madre Bueno, como te decía ¿No? Sí, ajá Sí, ajá No, ahí conozco Ina Payán Me lleva Hago la película Meditan Pero al final Ella me conoce De Amar Te Duele Ahí digamos Que ya nos conocimos más Y cuando sabe De esta película Que se llama Se terminó llamando Fuera del Cielo Su título original Era Nocturno Chilango Este Ella Insiste Para que yo sea El personaje del Cucú Y me presenta A Javier Patrón Fox Que es el director No crean que puede Te lo presento Mucho gusto Bienvenido Ya estás en la película Me pusieron a prueba Perdón Y entonces empecé A hacer una serie De casting Y casting Y casting Y casting Y casting Hasta que me quedé Con el personaje Llegó ese día Y dice Aquí está Luis Fernando Pena Entonces Ya que haga él Sus líneas Queremos ver Cómo las haces tú En el 2010 Llega esta producción De Héroes del Norte Con Gustavo Loza Y ahí haces un papel Muy padre también Sí El Fakir Bien padre La verdad es que A Gustavo lo conozco En 2002 2003 Cuando él Había estrenado Una película Y empezamos a coincidir En festivales Hicimos una buena amistad Pasaron muchos años Y en el 2009 Nos encontramos En los pasillos De Televisa Curiosamente Yo estaba haciendo No recuerdo Qué estaba haciendo Esto es la verdad Pero bueno A lo mejor Estabas haciendo pendejo Seguramente A lo mejor Estabas ahí en la banca Deja tu foto Y nosotros Se llamamos Estaba esperando A que Luis Fernando Rechazara algo Para que yo entrara Entonces Yo estaba ahí esperando Como muchos Y coincidimos Y me dijo Oye ¿Sabes Tocar algún instrumento Algo? Yo sí El órgano El órgano Reproductor Pero bueno Me dije Sí, sí, sí Sí me lo sé Mándame un ensayo Algo Te voy a mandar Unas líneas Voy a hacer una serie Que se va a llamar Los Sicarios Porque ese era el título Original El título Muy fuerte Muy fuerte Por eso Se le quitó Entonces Mandé mi audición Le hablé a mis primos Tengo unos primos Que tienen una banda de rock Los Demon Y les dije Güey Por favor Sí que iba a decir Tengo unos primos Sicarios Y les hablé Oye Quiero estudiar el personaje No 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 tiene su banda de rock Y entonces Me echaron la mano Mandamos la audición Me quedo Y empezamos a hacer esta serie Que de verdad La he disfrutado muchísimo Y sobre todo ese personaje Y sobre todo ese personaje Porque Gustavo nos dio Como mucha libertad En ese sentido Para crear los personajes Obviamente Y tu sobrino lo sabe Lalo Que siempre nos dan Como un perfil Conoce los guiones Y de ahí Empieza uno a trabajar Y empiezas a crear Y Gustavo Siempre nos ha dado Como mucha libertad en eso Oye Bueno Metiste un pinche madrazote Con el César Cuando te Te dan el papel De Julio César Chávez Cuéntame todo el proceso Cómo Cómo te quedas En el casting Ya que mandan A la chingada Luis Fernando Y todo Después Cómo te quedas tú Cómo te preparas Si puede invitado Está en el César también Hizo al macho Camacho Es que sería así pudo Y dijo Bueno sí voy Pero nada más un día Oye Te digo que van En el mismo paquete Estos cabrones Mi sobrino Hizo una película Para niños con ellos Que se llamó Por mis bigotes Ah sí Éramos director técnico Los dos Eran directores técnicos Y él andaba con el traje Andaba Luis Fernando Con el traje Lo veían con traje En el César Y decían ¿A qué hora les dije Que pusieran llave? ¿A qué hora le chingó El traje este güey? Y tú traías una Chepeluca Como de Mara Escalante ¿No? Entonces los veían juntos Y decían Mara Salvatrucha No pues no Oye Este Ya me hiciste pensar Cuántos proyectos llevo Con Luis Fernando Peña Ya la entrevista Sobre Luis Fernando Peña Es que no mames O sea De hecho está con nosotros Señores un aplauso Para Luis Fernando Peña De lo que hice traer El proceso Muy difícil y complicado Mara Muy difícil Yo venía Cuatro años Buscando como esta oportunidad Tú sabes cómo es esta carrera De pronto Puedes estar en los cuernos de la luna Y de pronto estás abajo Y luego arriba otra vez En medio Como decía mi santo padre Hay vacas flacas Hay vacas gordas Hay que saber caminar En el En ese camino Entonces venía buscando oportunidad De protagonizar De agarrar algún proyecto Si bien Los Héroes del Norte Había sido Algo que me catapultó Me dio mucha proyección También me Me encasilló Como Como en el género De la comedia Pero como buen actor Supiste romper con eso También Bueno a base De Por eso digo que fue un proceso difícil Porque no me daban Como esa oportunidad Me buscaban mucho Para hacer comedia Que me encanta Y amo hacer comedia Pero ya no me buscaban Y ahora la gente te ha amado En todas sus intervenciones En 40 y 20 Exactamente Y me caigo de risa Exactamente Te has ganado un lugar En el corazón De muchísima gente En Latinoamérica Ahí vamos Y justamente Cuando me hablaron Para decirme Se llama Florencia Gaido Quien fue la primera Que me llamó De parte de BTF Para decirme Oye Te queremos Hacer una audición Para la serie De Julio César Chávez Y dije ¿Para qué personaje? Para Julio César Verde ahora O sea Yo para Julio César Chávez O sea No me visualicé No Como que no cayó En mi mente Estaba haciendo una película ¿Por qué no le dijiste? La verdad No me veo mucho En el personaje Pero ¿Quieres el teléfono Luis Fernando? Mira Pero conozco un rector Como Como me encanta Ser de la mamada Y eso También hago entrevistas Dos para llevar Nuevamente Yo le digo Ok ¿Pero qué crees Que estaba haciendo En ese momento? Una película Con Cuno Becker Que se llama El día de la unión Sobre el terremoto del 85 Un beso a mi carnal Cuno también Claro Estaba haciendo una serie No sabes De verdad Tan joven Mi Cuno Todavía estás en edad De que te amamanten Y yo me ofrezco Por cualquier cosa A hacerlo Bueno ¿Qué? No nada ¿Lograste verme? Sí Lo visualicé ¿Vas a tener sueños erósticos? Sí Un poco ¿Por qué no sueñas Que estoy amamantando a Cuno Y que llegas y dices Ya me toca Ya me toca Y que está Luis Fernando Abarcándome las dos Y no puedo alimentarte ¡Qué mamada! Eres cachondo Eres ¿Cómo eres en el amor? Salud Muy romántico Le voy a entrevistar a tu mujer Eres muy lanzadón Muy Sí, yo directo Pregúntale ¿Cómo la conquisté? Bueno Sigamos con lo de tus películas Ya Me interesó seguir Con esta serie del César Mira Me habla Antigo Estaba haciendo Una película Con Cuno No pude ir A las audiciones Entonces Lo único Que me dieron La opción Era de que Hiciera yo El propio casting El famoso Self tape Que hace uno En su celular Y Entonces En mi camper En un corte a comer Porque tenía Llamado todos los días Pegué el celular Pegué el celular Y me grabé Me eché una grabación Este Pero Muy curioso Este Margar Porque No Obviamente No hice la voz No hice nada Era una audición Muy sencilla No te pedían Que hicieras acentos Ni nada Ellos lo que querían Era como ver Si dabas el perfil Como lo hacías No porque luego vi Que en un futuro Te dijo Y de donde chica Esa casa que no Yo dije cabrón Lo que pasa es que Yo quería decirte Otra vez Con todo respeto Estabas hablando Lo haces muy bronco Y se pone que sagrado Yo no hablo así Te vas a soltar tus chingados Te mandamos un besote A don A don A don Julio A don Julio César A don Julio Saltándonos todo Después de De una serie de casting Y de Muchas pruebas Y que me quedo Vino la preparación Que si fue todo un proceso Que en mi vida Me había pasado como actor A diferencia de la ficción Se puede trabajar Digo en la realidad Con un personaje Como es Julio César Pues bueno Venimos Entrenando Tuve que cambiar mi cuerpo Tuve que empezar A entrenar la voz Me imagino que repasabas Las líneas ¿No? O sea para Para aprenderte bien El papel ¿No? Sí Digo para hacer un papel Pues tenías que ¿No? Y las saladitas Bueno Y en ese momento Llamas la atención Cabrón Con el gran trabajo De observación Y el gran trabajo Actoral Que desempeñaste La verdad Te lo digo Fuera de cotorreo Eres un actor Muy interesante Y me da gusto Que sigues Con esa frescura Con esa juventud Espero que Que se estén cumpliendo Tus cosas Pero vamos a seguir Platicando Y me desnudes Con la mirada Pancho Villa Tomás Urbina Quiero que más Don Enrique Tengo aquí Los aditamentos Mira nada más Que belleza Espero Me lo haya puesto bien Porque si no Mi compadre Jorge Jiménez Que hizo Pancho Villa Me va a regañar Oye Que gran Gran trabajo Les mando besos A Pablo A Vite A Jorge A Don Rafa Lara Brother 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 Director Gran director Acabo de inventar Una cámara En el aire Y la chingada Entonces a ver Háblame Justo Justo Rafa Lara Me habló Estaba Terminando un proyecto Y me habló Para decirme Que venía esta serie De Pancho Villa Y que quería Quisiera yo A Tomás Urbina Para quienes no sepan Quién fue O no han visto la serie Primero los invito A que la vean Y luego les explico ¿En dónde? ¿En dónde la pueden ver? En Star Plus En Disney Ahí la pueden ver En la plataforma de Disney Está Pancho Villa Y Tomás Urbina Es un personaje Que si bien No es muy reconocido En la memoria colectiva Es un personaje importante En la vida de Pancho Villa Era su brazo derecho Junto con Fierro Y todos los personajes Que existieron a su alrededor Pero este cuate Yo a Fierro le agarré cariño Es que no se puede No, si se puede Mi rey Él lo interpretó Leonardo Alonso Le agarraste mucho cariño Le voy a decir Oye, ¿cómo me conquistaría Tomás Urbina? Digamos Que yo estoy en esos ambientes Revolucionarios Estoy tristeando así Mi pinche Nathalie Hace días que se fue A la lucha Y no ha regresado por mí No se preocupe Doña Márgara Yo la cuido Si quieres Yo también puedo cuidarla Acaricia y le va a ver Que es bien brava Tú nomás dime Ahora Ahorita hacemos Que le salga fuego Al dragón Pues de una vez Vamos a ver Pero no estás comprometido Tomás No, ni madres Véngase para acá Ay, joder Me vale madres Véngase para acá Ay, ay Mi querido Armando Pasemos a la parte familiar Tienes un hijo Y una hija Exactamente ¿Son tuyos O de Luis Fernando? No te creas Él lo pudo Él lo pudo Ya cállate Pinche maquillista caliente ¿De cuántos años? Luis Fernando No, no, no Tú sí Claudio de 15 años Y Lucía de 10 años Hijos orgullosotes Sí Sí, no Pero yo orgullosote de ellos De verdad Muy feliz Muy contento Siempre me visualicé Con una familia Con mis hijos Y la verdad es que Que estudian Están en Secundaria y primaria Sí Están en secundaria y primaria Ahorita todavía no Pero son muy talentosos A ver Pinche maquillista Pinche maquillista Uy Ya Has de ser entrevistadora Babosa Se me queda viendo Como Como decir Yo pues para darle jica No digo Que estudian Para verme interesante Y Sí, qué pendeja Mi pregunta ¿Verdad? 10 y 15 años Ni modo que diga Ah, pues fíjate Que está en su segunda maestría El de 10 Bueno, a lo mejor Es niño súper dotado Bueno, este Secundaria y primaria Tienen muchas habilidades Ambos Para el baile Para la pintura Este Bueno, Claudio Desde muy pequeño Siempre ha sido muy artístico En ese sentido Hace escultura Te digo Dibuja Pinta Crea ¿A quién salieron? ¿Al papá? ¿La mamá? ¿Más? ¿Tienen de los dos? Tienen de los dos Tienen los dos Porque Stephanie Mi mujer Ella es este Le gusta mucho el baile Tiene una habilidad Para bailar Se mueve Muy bien Muy bien Este Ya dije información Stephanie Me va a colgar Con razón Eres Eres mi Luisa Fernanda Me ganaste el casting Me ganaste el casting Me llamaron para el casting contigo Y me dijeron Ay, no Stephanie Se mueve mejor ¿Cuántos hijos le haría? Y Stephanie dijo Dos Y yo de chingona Dije seis Dije No, no Queremos más sobre A la actuación No La verdad es que Creo que tiene los dos En ese sentido Y también en lo físico Si tienen ahí como Bueno Ahora dicen que Lucía Se parece más a mí Pero de chiquita Yo digo que se parecía A su mamá Y Claudio Si tiene la combinación De ambos Háblame un poco De Stephanie ¿Cómo la conoces? ¿Cómo llega tu vida? ¿Ella en qué la rola? Ella llega a mi vida Nos conocimos en otra ciudad Porque yo iba a visitar A mis amigos Y un 14 de febrero Qué ridículo Van a decir Ay, qué cursi Qué fecha de cliché Pero justo un 14 Estaba yo con mis amigos Una de sus amigas Le habló a mi amigo Para decirle Oye, güey Estamos en este lugar Por si quieres caerle Estoy con unas amigas Pues estamos aquí Echando cotorreo Y entonces me dice Mi amigo Vente, vamos Voy Y ahí la conozco Y de ahí Flechazo O sea, luego, luego Fue instantáneo Y vamos Luego, luego Así ojos Luego, luego Fue así Pues estos ojos Tienes unos ojos Muy acostables Pregúntele Pregúntele a ella Si fueron muy acostables Y entonces pues ya Pues como de Venga a su reino De aquí soy ¿Y ella qué hace, mi rey? Ahora es ama de casa Estudió diseño de modas Es una fregoncísima En diseñar Diseñame algo, mi reina Un mandil Para atrapar a los hombres Te lo juro Que si le das a alguno Lo va a tunear Y lo va a dejar increíble Chicle y pega, eh Chicle y pega Mi reina Voy a ir un día Que me lo tunees ¿Qué te parece? Mientras tanto Déjame aquí a tu viejo Y yo te lo tuneo Ay, eso no me dio raro Y también le gusta mucho La decoración Se la rifa también En ese sentido, eh La decoración de interiores Y entonces Como que por ahí Yo creo que va a retomar Muy pronto Vamos a ver tus acercamientos A las cosas ¿Tu primera actuación Fue la pastorela? La pastorela Ok Tu primera novia Estefany No vayas a aventar ahorita Chingadaso Ni nada de celosa, eh Es celosa tu vieja Un poco No, no tanto No, tú crees Después de verte conmigo Se divorcia Fuiste tú, Marga Ya que el público lo sepa ¿Quién fue mi primera novia? Tu primera novia Oficial Un novio, eh Soy muy abierta No, no, no Yo, sí se nota No, nunca se te ha dado La experimentación Todavía no Y mira que ya estoy en el cuarentena Bueno, pero no nos hemos muerto Ni nada, ¿no? Sí, no, nada Digo, yo soy señora, pues Pero Oficial Oficial Mi novia Y así como de mejor le cambia Porque si no me va Me va a fregar en algún momento ¿Entonces tu primera novia? Y ya me está dando frío Alejandra Se llama Alejandra Ella fue la primera novia Oficial ya, digamos Me tardé un poco en tener novia Porque Pues andaba en la chamba Y andaba con otras cosas Y como que no me animaba No, no, no sé Hasta después se dio Tu primer trago Mi primer trago No, no tengo muy claro Seguramente fue una cerveza Porque es como que Lo que tienes más accesible ¿Te gustaba chupar chela? Yo solito me voy a entregar Con espuma para hacer gárgaras El último trago El último trago Hace como 15 años No se me olvida Una fiestota Que me fui con mi mujer y su familia Me eché unos vinos tintos Me eché unos parís de noche Tomé de todo Me eché al policía de la entrada Me eché al policía de la entrada Me eché a todos Y dije no Me puse una guarapeta Que desde entonces dejé de tomar Ya dijiste Te llevó a cosas Imagínate Imagínate que llegamos a la casa O sea Solamente Ya estaba Claudio con nosotros Muy chiquito Se lo llevó mi suegra Yo salí Mareado Y también le dije a Stephanie Oye Maneja Porque de verdad Yo ya O sea No me creyó Como que me dijo Este güey está jugando Porque no debe tomar yo Va Y ella dice Que se acuerda Que cuando me subí al coche Yo venía aquí Así en el volante Nunca manejo como Como así de cerquita Y venía así Porque trataba de decir Voy en el de en medio Voy en el de en medio Voy en el de en medio Y cuando llegamos a la casa No latinaba Al cerrojo Pero eso no es lo peor Se mete al baño Yo siempre comía Después de que tomaba algo Siempre tenía que comer O sea Me daba mucha hambre Tomaba alcohol Y tenía que cenar algo Entonces llegamos a la casa Me meto Se mete al baño Y sale a la recámara Y dice Pues este güey no está Claudio no estaba Se había ido con mi suena Ay cabrón ¿Dónde está este güey? ¿Dónde está este güey? Y de repente va a la cocina Yo encuerado Con un sal Ay No Con un sal Oye no No soy yo Dice Yo encuerado No te hagas pendejo Le dices Yo encuerado Yo encuerado Con un recipiente Márgara Por favor Ay mi rey Hasta me dieron ganas De estar como tú Voy en el de en medio Voy en el de en medio Y tú encuerado Que rico Pongo ahí mi Ya hasta se me puso nervioso Márgara Mi recipiente Con aceite Pero o sea Cinco litros de aceite Irviendo Irviendo Estaba haciendo quesadillas De papa Y volteándolos Con la mano Así No estaba usando Todo la Aquí salpicado de aceite Un buen de grasa Las manos quemaban Porque tú borrachito Y antes no Viste el sartén Y dije Tiene su madre Aquí pongo los huevos No Imagíname Uy sí ¿Me vas a cocinar? Mira como tengo miedo Las estaba volteando Y ya de ahí Estefany me quitó Me las preparó Pero sí De ahí dije No ya Llegué a mi máximo Ay me dio un hambre ahorita Se me antojaron Unos huevos estrellados Al mentón Yo sé que pasamos Por muchos colores En nuestro transitar Por esta pinche historia Todos estamos de paso En cualquier momento Nos vamos a ir Pero hay que pasársela chingón ¿Estás de acuerdo? No pisar a nadie Hasta ahorita En tu recorrido ¿Cuál consideras Que ha sido Tu momento más chingón En esta experiencia Que se llama vivir? Ahora mismo ¿No? No quiero ser Poético Pero Poder estar aquí Riendome con usted Pasándome la gusto Sabes Saber que Ahorita Afortunadamente Vengo de un llamado Donde me la paso increíble Donde estoy haciendo Lo que me gusta Lo que me apasiona Mi familia está bien Mis padres están vivos Mis hermanos Los disfrutas Se pagan Entonces puedo venir aquí Echar cotorreo Me río Porque estoy disfrutando De la vida ¿Sabes? De pronto desconectar Y creo que Ese es el mejor momento Que puedas tener El día a día ¿Qué maravilla? Me encanta que abraces El momento presente Más ahora ¿No? Porque siempre El pasado Obviamente hay de todo Hay bueno Hay malo Pero lo que estás viviendo En el momento Yo siempre Hasta se los digo Luego a mis hijos ¿Sabes? Hasta cuando estás enfermo Está raro esto Pero hasta cuando estás enfermo Disfrútalo Porque estás sintiendo ¿Sabes? Y porque dices Ahora que estoy bien Me cae de madre Es que voy a aprovechar Más la vida Porque se siente Del culo Estar así Una gripa Y te sientes terrible Fatal Pero sabes que va a pasar Claro En algún momento Se va a quitar Todo pasa No, no es para siempre No es que Ah, una gripa Ya me jodí la vida Del suelo no pasamos Exactamente Lo que siempre nos han dicho Los abuelos Y toda la vida Y todo mundo lo ha dicho O sea Hasta la muerte Y si hablamos De las noches oscuras Del alma Esa Esa parte Que hayas vivido El pasar ya se fue Pero que tú digas Esto fue lo que más lección Me dio en la vida Esto fue un momento Donde físicamente Emocionalmente O anímicamente Estaba yo De la vértebra Yo creo que En esa edad En la que Como que había Muchos conflictos No puedo culpar A nadie Yo creo que Cada quien estaba En un proceso Y no había Como mucha información Alrededor Cuando sucedió Lo de mis papás Siempre lo he platicado Y siempre lo he dicho Creo que fue algo Un evento muy fuerte Para mí Tenía 11, 12 años Entonces como que No comprendes muchas cosas Y sin embargo A pesar de todo eso Bueno Tanto mi hermana Como yo Que fuimos partícipes De este De esta problemática De mis padres Pues bueno Salimos adelante Obviamente pasaron Muchos Mucho tiempo Para poder Salir de ahí ¿No? Por esto que te platico Porque de pronto El no El no tener una conversación El no saber Que eso es un consejo Para la gente Que no está viendo Los problemas son esos Son problemas Y de verdad Yo creo que Hay que hablarlos Tal cual Y a veces Tenemos la creencia De que porque Están chiquitos Los niños Que no van a entender Y creo que Entendemos muchas cosas Y si no las hablan O si no las explican Podríamos entender Mejorar Y sanar Muchísimas cosas Que a lo mejor Se quedan calladas A huevo mi rey Y las cargas A huevo Dicen que una emoción Dura dos minutos En el organismo Y todo lo demás Que tú dices No pero Vi un video muy interesante Muy bonito En Argentina Le daría crédito Pero no viene el nombre Pero maravilloso De como resonamos Con frecuencias Altas o bajas Y cuando estás En frecuencias De la chingada Es cuando vienen Las enfermedades Y es una inercia Pasas un día De la vértebra Y vas jalando La mosca a la sopa Y vas jalando Y vas jalando Y también Pasas un día Y vas jalando Para arriba También Dicen que Las emociones Duran dos minutos Y tú dices Pero como si llevo Un año emputado Porque no logro Superar tal cosa No Duraste dos minutos Encabronado Pero la actitud Es la que te sigue Jalando 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 La emoción ya se fue Y que lo traes Al presente Te sigues Aferrando La pinche emoción Te dijo Ya Te chingué Te piqué Te dolió Es como una inyección Y es traerlo Al presente Te dolió Pero te quité la gripa Todo el tiempo Si lo traes al presente Está jodido Está jodido Porque te pierdes De cosas Como si ahorita Obviamente no lo voy a hacer aquí Pero si ahorita Me pongo a chicopalarme Por algo del pasado Es como de Güey ya Ya pasó Disfruta ahorita Te la estás pasando increíble ¿A dónde quieres llegar Como actor? ¿Dónde te visualizas? A mí me visualizo Hasta el último aliento Haciendo esto Me gusta Lo disfruto mucho Estar creando Estar siendo Otras personas Estar jugando Y sobre todo Que hay Nunca había hecho Como esa conciencia De lo que puede provocar Tu trabajo allá afuera ¿No? Ahora la gente se acerca Y te platica Y te dice Oye Cuando me estaba pasando Días oscuros Y vi un programa tuyo Y me la pasé increíble Como que te vuelve Algo mágico en ti ¿No? Y dices Ahora qué padre Que mi trabajo trascienda Que vaya más allá Que provoque emociones Positivas Entonces Eso me encantaría Que nunca se acabara Y que hasta que deje de respirar Yo siga de pie Te veo muy ubicado En aquella hora Y eso es maravilloso ¿Qué sientes que te faltó Decirle a alguien? Mis abuelos Por decir Murieron cuando yo estaba Muy chiquito Entonces no No tuve como esa convivencia Con ellos ¿Sabes? Tanto Tanto de mi papá Como de mi mamá Mi abuela materna Sí Con ella pude convivir más Pero mi abuela No Y del lado de mi papá Pues solamente Existía mi abuela Nunca conocía al abuelo Entonces como que siento Que ahí Algo se quedó atorado ¿Sabes? Como esa convivencia Con los abuelos Como eso que ves Con otras familias Y que de repente dices Puta me hubiera gustado Tenerlos más tiempo ¿Te gustaría que tus hijos En algún momento dado Fueran actor o actriz? Yo feliz Lo que quieran ser En todos los aspectos ¿Viven tus padres? Sí Sí Los dos Afortunadamente Y ahora Hay relación civilizada Y todo No No Me encargué de Sí Algo tengo Es que Muchos años Estuve siempre como Teniendo esa iniciativa De 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 arreglar las diferencias Y de sanarnos Todos De alguna manera Lo hice por mí Honestamente Y no desde un acto Que solamente Yo egoísta Sino más bien Era como de Necesito curarme yo Curar a mis papás Para que podamos Seguir con una vida Porque yo quiero Que mis hijos Convivan con sus abuelos Que conozcan Que podamos convivir Al final del día ¿No? Eres alguien Con sus agilidades Su sensibilidad Sus cosas hermosas Mi rey Y sus cosas Muy interesantes De explorar Que también me Me encantaría En algún momento Has sentido Que se te subió Que dijeras No mames Cabrón Ya llegué No mames Ya pinche jolios Esa chava Lo ven en la calle Y le dicen Quédate pendejo Tú eres el original El chingón Es el de la serie O sea que dijeras No güey Ya Soy otro pedo De cabrón Sí Me pasó Y muy pronto Al inicio Casi de mi carrera No me digas No me digas que es la pastorela Porque si te parte Tu padre Cabrón Ay Ahí va el jorobado No hombre No da autógrafos Ni nada Se le subió Ya la pinche Así llegó la maquillista La primera vez Que me maquilló Dijo Ya chingué Pero a mi madre Cabrón O sea como que yo sentí Que ya a partir de ahí Ya mi vida estaba solucionada ¿Te visualizabas qué? Ya llegué Porque venía de hacer Amarte Duele Se estrena la película Que es un boom Eso fue en noviembre Me acuerdo perfectamente En noviembre El 2003 Se estrena Es un boom Y en enero Yo entro a hacer clase 406 Que era mi primera telenovela Y en Amarte Duele ¿Convivías con Martita y Gareda? Sí Y no llegaba en los breaks Y te decía No, no sabes Yo hablaba ruso a los dos años Y la chingada No, Jordi A los 24 ¿24? 24 Y luego hice clase 406 Y era un boom En ese momento Esa telenovela Entonces Lugar donde me paraba Lugar que la gente Yo nunca había vivido eso ¿No? Que te pidieran la foto El autógrafo Que te Llegabas a un lugar Y te abrían la puerta Y quítense Y pásale Y tú sabes Que de pronto La fama llega así Y yo decía Ah, pues ya llegué Ya Ya Yo siempre he sido mamona Famosa o no Yo siempre he sido mamona Como la chingada Siempre Y si hay un chingo de gente Que diría No, pinche vieja culera A mí No, no es cierto Pero ahí me Me mareé Y después me di cuenta Ah, se terminó la telenovela Se acabó la fama Y ahí yo dije No No, no O sea Eso fue como una gran enseñanza Para mí de No, güey No has llegado Y siento que no he llegado todavía Algún día ¿Has vuelto a la cuchilla del tesoro? Claro Sí, siempre que puedo Y que dicen Ay, viene ese cabrón No, hombre Pues le vamos a dar la llave Del barrio Y la chingada Pues sí La banda se acuerda mucho de mí Yo también de ellos Y me encanta ir Porque O sea, nací, crecí Obviamente Son mis orígenes Mis raíces Cuando te ves en tus espejos Físico, mental Emocional, espiritual ¿Qué es lo que más agradeces a la vida? Ser la persona que soy Y haber sido centrado En todo este proceso Agradezco todo lo que la vida Me puso en el camino Para personas Enseñanzas Cosas buenas Cosas malas Para Pues para construir Lo que soy hoy por hoy O sea, realmente Estoy muy agradecido Con cada cosa Hasta todas las malas Las agradezco Porque me llevaron A un punto En el que yo pude Descubrir cosas de mí Y ahora disfruto No fue Ahora tengo 41 A los 20 no hablaba así A los 20 estaba mentando madres A los 20 me quejaba Reprochaba Señalaba Pero después te vas aprendiendo Que no te lleva a ningún lado Y lo más padre es que Dices Bueno, ¿qué me dejó esto? ¿Por qué lo tuve que vivir? ¿Para qué? El ejemplo Ahí te va ¿Qué pasa en esos cuatro años Donde yo no pude Hacer ningún protagónico? Yo me atacaba Me decía Güey Es que no vas a salir de esto Es que no eres talentoso Es que Y yo solito me ataqué Y después de cuatro años Me di cuenta Que no estaba preparado Si me hubieran dado A Julio César Chávez Cuatro años atrás No hubiera logrado Lo que lograra Hubiera sido verte Yo hubiera dicho No mames Pareces más Pablo Ruiz Que Julio César Chávez Cabrón Ya ves Marcó Antonio Barrera Hubiera hecho otro boxeador Entonces En esos cuatro años Yo creo que Tráiganse en chinga Luis Fernando Ya Vamos a marcarle ¿No? ¿Crees que nos conteste? Vamos a ver Vamos a decirle Que un casting Y la chingada Y le digo Oye Estoy con una amiga Directora de casting Que te tiene que conocer Y la chingada A ver si le contesta Que también trabaja mucho Mi compadre Una directora Una directora ¿Qué va a trabajar? Se rasca los huevos Ese güey Y le estoy con una directora Muy importante Ahora no contesta No, no Che pendejo Pues con razón Te daban los papeles a ti ¿Por qué no? Que pendejo Nunca contesta güey Si estuviera en un concurso De un millón de pesos Y le contestan Ya hubiera valido Mars por ti amigo Chihuahua Debe estar en llamado Denle el chance Querido Armando Hernández Nos has dicho ¿Con qué estás agradecido? Nosotros estamos agradecidos En Garnacha Channel Por haber tenido Esta noche A un actor de tu talla A un ser humano De tu nivel Y a un hombre Que sigue construyendo Y que sigue caminando De las mejores maneras posibles Para seguir aprendiendo En este mundo Él es Armando Hernández Dame tu mano Agradecemos profundamente El que hayas estado En Garnacha Channel Tus redes sociales Por favor A usted Primero que nada Le voy a agradecer a usted Antes de dar mis redes sociales Un placer estar aquí con usted Doña Marga Me divierte mucho Creo que no se notó Me la pasé increíble Así que muchas gracias No puedes seguir como Armando Hernández Oficial Ok Y ahorita te vas a divertir Más tengo cama de agua Cabrón Armando Antes de que te vayas Tenemos unos obsequios Ay Unos obsequios Ah caray Que yo te quiero dar Sé que no bebes Pero Para tu familia Que se la chupen En cuanto pueda Para que alguien Se la chupe contigo Una buena botellita De vino Pollis Ya tenemos algo Para celebrar Bueno si es que llego Porque creo que me voy a entretener No hombre Imagínate Con Jordi Dame padre Quino con escuerca Son unos condones maravillosos Me contó un tío abuelo A ver si no te queda chico Creo que no me va a quedar Pero bueno A ver vamos a ver Ay Dios Esperamos que algún día La portes Claro Subas tu fotito A las redes Y todo No puedo ver Lo que güey Espérame Estoy nervioso Ahí le editan Fíjate este es un casting Para Van a hacer La bioserie de cositas Y quieren ver Que tiene habilidades manuales Ya valí mal Ahí está Como si fueran papitas Ahí está ya El tocayo ya está Haciendo los ríos El tocayo Cálmense De veras muchachos Estés tranquilo aquí Ay mira que lindo Dice Garnacha channel Tus redes Todo acá Ahí Oye siempre me ha encantado eso Hay gente que es bien cuidadosa Yo sé No 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 Vamos a romperlo La emoción Yo así soy Cuando veo un pirrín también Es desbarato Y mira nada más Ahí está señores y señores La voy a llevar Cerquita del corazón Como siempre Con todo el cariño Suscríbanse a Garnacha channel Fíjense aquí abajo Leemos todos sus comentarios Que chingados vamos a andar leyendo Hasta la próxima Nos vemos Y como dice Julio César Con todo respeto Ay Y en el próximo capítulo De Garnacha channel Su famosa crítica culinaria Margarabeteta Quise hacer un reportaje Diferente No en un solo lugar gastronómico Sino en varios ¿Cuánto pesa esa madre? No tú no maquillista Espérate Por ejemplo Si ves a mi prima Que come mucho Y pasa por aquí Si la ves así Medio llenita Se te hace gorda Ay ¿Qué es eso? Hola, hola ¿Qué es eso? Es que vi algo muy raro Buena señal De que De que todo está limpio Todo está cuidado Te agarré con aquello en la boca ¿Verdad mi rey? ¿Y a ti te gusta chupar chela? De todo